Sobre la costa Es como hacer un sazón, con todos los ingredientes, tienes que ser paciente, si no se mueva la mano, que para el norte no vaya, no podemos salvar, pero también, para componer un sol, se necesita a otro, se necesita, en inspiración, cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema, y así con ese sistema, cuando ya las termano, al juego para la inspiración, y el sentimiento para el norte no vaya, no solo para el norte no vaya, no solo para la inspiración, Gracias.